...y varios proyectos se han presentado de los distintos bloques, entre ellos uno de la Libertad Avanza en medio del debate por las tasas, principalmente alumbrado limpieza y conservación de la vida pública y lo que tiene que ver con seguridad y higiene, pero también hay una propuesta que han hecho desde el bloque de la Libertad Avanza, uno de los bloques de la Libertad Avanza, que tiene que ver con el incentivo a la construcción, el incentivo al desarrollo inmobiliario, y es por eso que del otro lado está uno de los autores de este proyecto que es Mauro Reyes. Mauro, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día Julio, buen día a todo el equipo, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos Mauro. Bueno, ¿cómo lo vieron esto? Porque viste que estaba, mientras miraba la ordenanza que para leerla y para conocerla, hay como dos posturas, uno dice, bueno, castiga al que genera cosas negativas como es el que tiene un baldío y especula con esa tierra, pero también se puede generar un incentivo, ustedes prefirieron ir por esa vía. Sí, como bien decías vos, dentro del marco que se da de este ajuste de tasas que se había acordado con el Ejecutivo a principio de año, recordemos que lo que llamamos nosotros la fiscal impositiva, que es un dueto de ordenanzas que se aprueba a principio de año, donde se establece el aumento, por así decirlo, tarifario para las tasas y derechos que cobra el municipio, llegamos a un 144% para la mayoría de las tasas, un 170% para la tasa ambiental, habíamos ya coordinado con el Ejecutivo que eso iba a representar enero-noviembre del año pasado, por así decirlo, mantener los valores reales con el aumento inflacionario que hubo en 2023, y vamos a dejar el aumento de diciembre para posteriori, por así decirlo, y bueno, lo que se ha conversado en estas semanas es ese aumento del 25%, que fue la inflación de diciembre, y en ese marco los diferentes bloques intentamos aportar propuestas para mejorar, por así decirlo, la cobrabilidad, para mejorar también el incentivo, y por otro lado también volver al concepto original de tasas y derechos, y empezar a que ningún tipo de cobro del municipio tenga, por así decirlo, una carga impositiva de desincentivo a cualquier inversión, y dentro de ese marco es que planteamos este proyecto de, por así decirlo, no cobrar la tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, el ALC, aquellos terrenos baldíos que estén en el marco de, por ejemplo, un proyecto de desarrollo inmobiliario, o la toma de un crédito hipotecario. Para la toma de créditos sabemos que las entidades financieras, las entidades bancarias solicitan lo que llamamos el libre deuda, y muchas veces ese trámite se torna andando complicado, porque se tienen que realizar muchos pagos de tasas adeudadas y demás. Como bien decías vos, dentro de la clasificación del pago de ALC, el pago por baldíos es el más oneroso, creo que es superior a lo que llamamos nosotros los 13 módulos, tengamos en cuenta que una casa, departamento común, pagas menos de 3 módulos en el pago anual. Entonces, por ese lado se trata de incentivar la construcción, es decir, de transformar ese baldío en un desarrollo inmobiliario con una sobrecarga al pago de la tasa en el baldío, y lo que intentamos hacer nosotros es decir, bueno, si existe una deuda por esa tasa, y una deuda a este año correspondiente, pero la persona, el propietario está decidido, a un desarrollo inmobiliario en ese sector, facilitarle la posibilidad de llegar a ese título de libre deuda con un desembolso menor hacia el municipio, que pueda aplicar esos recursos, tanto a la construcción o hacia el diseño inmobiliario, de las cuestiones crediticias y demás. Mauro, Andrés Villata habla, ¿cómo estás? Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hablabas de módulos, ¿cuánto es en dinero? ¿Tenés idea exactamente? No, es que depende de las medidas de los terrenos, lo mismo para los desarrollos inmobiliarios, depende mucho de la zona en la que está, que básicamente se clasifica por los servicios que recibe, si la zona está faltada o no, si recibe recolección de residuos diarios y la iluminación. Por otro lado, los baldíos tienen que ver con también la zona en la que están y obviamente la cantidad de metros cuadrados. ¿Tienen relevamiento, perdón, Choni, ¿tienen relevamiento de los lugares vacíos que hay en la ciudad? De estos... Valdíos. Valdíos, esa es la palabra. Relevamientos hay, obviamente Catastro y las fuentes municipales deberían tener un registro más acertado, no sé si hay, lo que siempre decimos nosotros, los datos trabajados y entender cuál es la cantidad de porcentaje según los tamaños de los baldíos que hay en cada una por así, solo de las delegaciones, solo de las diferentes zonas de Bahía. Nosotros en la exención que proponemos es para la totalidad de la ciudad, entendiendo que todos los desarrollos inmobiliarios, tanto en la zona céntrica o en las zonas más cercanas a la plaza Rivadavia, los desarrollos tienen una particularidad de inversión y por otro lado, en los barrios más periféricos y demás, tenderán a una vivienda única o a la primera vivienda de muchas familias, en ambos casos la inversión es relevante para la ciudad. Es decir, una persona que tiene un baldío pero tiene una propiedad, ¿no cuenta eso como primera vivienda para la exención? Exacto, exacto, la exención es para permitir la vivienda, el desarrollo de los inmobiliarios, el desarrollo de diferentes cuestiones, por así decirlo, comerciales y demás, entendemos que la tasa tiene que ser abonada por la inversión ya más onerosa y tenemos en cuenta que una exención en ese caso no sería justificada. Dentro del proyecto hacen la lectura de que no afecta significativamente la recaudación que hace el Estado, ¿eso qué aparece en el proyecto de ordenanza fiscal que aprobaron en diciembre? Claro, básicamente también además de los proyectos de ordenanza y de presupuesto tenemos los datos de años anteriores de cuánto recaudo cada una de las tasas y también algunos datos que se pueden consultar en municipio, también en Secretaría de Economía con respecto a lo que se va viendo en los cobros mes a mes, obviamente muchas veces datos exactos o finos no hay pero se toma un estimativo de lo que es... ¿Cuánto representa el total que se recauda? ¿Cómo? ¿Pueden ver por ejemplo cuánto representa el total de la recaudación? Si es un 50 o si es un 2% Exacto, sí, sí, obviamente se toman datos de cobrabilidad, de cuáles son las tasas que más repago tienen, cuál es la mora, cuál es el adelanto que realizan en los pagos. En cuanto a los baldíos y demás, lo que se detecta muchas veces es una demora en los pagos porque entendamos que es un terreno que obviamente una familia o una empresa toma como inversión y sabemos que el incentivo a pagar la tasa si es un lugar que no es habitado y demás no es muy alto, entonces nos encontramos por ahí con personas, con propietarios que tienen una deuda acumulada cuando van a realizar el emprendimiento inmobiliario o toman un crédito hipotecario y por eso la exención también hacia deudas anteriores. Mauro, te vuelvo, te regreso al principio. Hablabas de que se podría hablar de una actualización de las tasas de ALC y seguridad higiene en general del 25. Eso es todo de una, en julio se aumenta el 25, en agosto, ¿qué propuesta? Porque entiendo que no está formalizado todavía en un proyecto pero está el proyecto para tratar sobre tablas el viernes. Bien, primero, hay que hacer una primera corrección. Normalmente cuando se dan estos aumentos son sobre los módulos, son aquellas tasas como por ejemplo la ALC, tasa de salud y demás, que tienen un cobro fijo. La tasa de, por ejemplo, seguridad higiene y otras tasas más tienen un cobro porcentual, es decir, de una alícuota sobre la facturación. Entonces esas alícuotas no se ajustan, no aumentan y entendemos que obviamente año a año el ajuste se da por aumentos en la facturación. Es decir, si la alícuota es del 1%, si el año pasado recaudarán el 1% sobre 100.000, por ejemplo, este año recaudarán el 1% sobre 300.000 y el aumento en términos reales se da de esa manera. Los aumentos que, en este caso, propuesta del Ejecutivo, que obviamente técnicamente es similar al aumento que se da a principio de año, tiene que ver con esa cuestión, con el aumento de las tasas que tienen, por decirlo, un cobro dinerario fijo, no un cobro de una alícuota. Entendemos en este caso, como te decía al principio, que el pedido del Ejecutivo tiene que ver con la inflación que tuvo lugar los meses de diciembre, enero, febrero y demás, que fue de dos dígitos, que fue un tanto más alto y que retrasó los ingresos del municipio con respecto a las erogaciones que hace la municipalidad y las diferentes empresas contratadas, contratos y demás para llevar a cabo los servicios que recibe el Bahiense. En este sentido, las propuestas han sido varias. Obviamente nosotros deberíamos tener otra postura y entiendo que, juntos por el cambio también, los demás bloques, lo que se ha intentado hacer es proteger el bolsillo del ciudadano e intentamos que el aumento sea menor en lo porcentual y también pedimos que sea segmentado. Llegamos finalmente a conversar un número cercano al 25%, que se correspondería a la inflación del mes de diciembre de 2023, que fue algo que se conversó en enero, básicamente cuando se aprobó la fiscal impositiva, de que quedaba ese mes como ajustable a futuro. Como te decía recién, tenemos que tener en cuenta también la capacidad de pago del vecino, cuál es la calidad de servicio que se está prestando, pero también por otro lado tenemos que tener siempre presente el nivel de recaudación y financiamiento del municipio. Financiar el municipio para proteger, por otro lado, al ciudadano tampoco es positivo porque terminamos rompiendo el sistema y finalmente los servicios terminan disminuyendo totalmente en calidad y en cantidad en la cobertura. Entonces tenemos siempre que poner esas dos cuestiones en la balanza para pensar en los aumentos y los ajustes tarifarios. Mauro, la discusión esta va a continuar durante cada tres meses. Está claro, es así desde el momento en que se negaron ese ajuste al principio de año automático. Yo tengo entendido que esta vez tiene que ver con una cuestión de que la inflación de diciembre, enero y febrero, una cuestión de arrastre de la política monetaria a nivel nacional del gobierno anterior tuvo lugar en inflaciones superiores al 20%, lo que acumuló cerca de un 75% en tres meses, que digamos es un golpe fuerte a los costos en la cobertura de los servicios municipales y por eso se dio este intento de ajuste. Sería normal una discusión siempre hacia fines de año, principios del año que viene, cuando se apruebe la nada fiscal impositiva, teniendo en cuenta el ajuste de, sí, por así decirlo, de las tasas anual, pero si mantenemos como se viene dando en estos últimos meses una inflación de un dígito y un tanto estable y con una tendencia a la baja, entiendo que los ajustes tienen que ser mucho más espaciados y teniendo en cuenta este aumento en los costos reales. Hablaste de segmentación en cuanto al cobro, ¿cómo realizarían esa segmentación? La idea, obviamente, la propuesta o la contrapropuesta de los diferentes bloques fue que si se da ese aumento se den cuotas, obviamente esto permite la ventaja a aquellos vecinos que realizaron un pago anual con luego un pequeño ajuste, o aquellos vecinos que adelanten cuotas y también para aquellos que vayan pagando mes a mes o por bimestre, según el cobro de cada tasa, se permite que el aumento sea más espaciado y también tiene la ventaja de que el ajuste que se dé para 2025 sea menor, teniendo en cuenta que ajustamos el último mes de 2023, por así decirlo, en dos cuotas sobre fines de 2024. Entonces, ese aumento, entendemos que en dos cuotas, dividirlo en dos, tiene un impacto menor sobre el bolsillo del vecino. Por último, Mauro, no sé si por consideración personal o por directamente tenerlo confirmado, ¿qué acompañamiento crees que va a tener la propuesta sobre los baldíos el viernes? Creo que la propuesta, obviamente, fue bien tomada y bien recibida por parte de Secretaría de Economía y por parte del municipio, es algo que he charlado con los representantes del bloque del oficialismo y ha tenido lugar porque se entiende que más allá del descuento y demás, no hay un gran efecto sobre las arcas municipales y sí es positivo para el desarrollo inmobiliario en la ciudad. Luego también entendamos que a largo plazo esas nuevas viviendas, esos nuevos emprendimientos inmobiliarios continúan contribuyendo al desarrollo de la ciudad y también contribuyendo a las arcas municipales a través del cobro de la ALC sobre ya un inmueble, obviamente de menor valor en la tasa porque se cobran menos módulos, pero también le agrega valor a la ciudad y le agrega valor a las arcas municipales a partir de otros ingresos en el largo plazo y por otro lado entiende también el municipio que sería un beneficio para el desarrollo de la ciudad. Entiendo también que hay propuestas de otros bloques, de Juntos por el Cambio, de otras exenciones que tienen que ver con incentivos comerciales y demás, así que creo que tiene que ver todo con un gran paquete de ajustes, por un lado un aumento que refleje el aumento inflacionario de diciembre, como te decía recién, pero también algunas exenciones y generación de incentivos para que las ordenanzas fiscales impositivas se vayan más pareciendo a una cobrabilidad de tasas por la representación del servicio y la contraprestación que presta el municipio y también no generando trabas a los incentivos de desarrollos comerciales y mobiliarios en la ciudad. Mauro, muchísimas gracias por atendernos y por hablar sobre la iniciativa. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Un saludo. Chau, chau. Mauro Reyes, Consejal Libertad.